Mis buenos hijos, después de 30 meses que la imagen de nuestra madre en la vocación de Fátima ha pasado por toda nuestra provincia eclesiástica, visitando nuestras parroquias, yendo por los diversos caminos, ya está por concluir su visita a nuestro país. Y esa visita la vamos a concluir llenándonos y fortaleciéndonos espiritualmente. El día 13 de agosto, día solemne, aquí en nuestra Arquidiócesis, que vamos a celebrar el Congreso Eucarístico, iniciándolo con una procesión, con la imagen de la Santísima Virgen de Fátima que saldrá del Colegio Cristo Rey hacia la Iglesia Catedral, en donde vamos a rezar el Santo Rosario, va a haber cantos de animación, la Eucaristía, y un acto muy hermoso, que es la bendición y entrega de las réplicas de la imagen de la Santísima Virgen de Fátima, que luego será entregada a los delegados de nuestros obispos para que ellos la lleven hasta sus diócesis. Y allí ellos van a celebrar también una Eucaristía, finalizando el Congreso a nivel de sus diócesis. ¡Gracias!